Buenos días. Quería compartir este preciso instante, este momento en el que acabo de terminar de leer la historia de vida de una de las viajeras de nuestro programa Todos mis cuerpos junto con Miriam, de El alma que luces. Y bueno, estoy emocionada. Leer la historia de otra persona con sus propias palabras es impactante, es poderoso. Es poderoso para las terapeutas que lo leemos y también es poderoso hacer este ejercicio que fue la primera intención cuando creamos este programa. El hecho de conocer tu historia, de narrarla, de plasmarla, de escribirla en un papel de poner el corazón y la mente a mirar atrás y recapitular. Es el primer ejercicio, es la primera parte para comenzar a ordenar tu historia, comenzar a sanarla, comenzar a entenderla. Os animo, si sentís que estáis en un momento de caos, de desorden, de que están viniendo cosas que no entendéis, de que quizás lleváis una temporada larga con tropiezos, con piedras, con despidos, con separaciones, con cambios de trabajo, con enfermedades, con este ruido, con esta distorsión, os invito a que deis un ojo al programa que hemos creado con Miriam, Todos mis cuerpos, que considero que es una bella oportunidad para, pues eso, para ordenar tu historia, para embellecerla, para volver a alinear todos tus seres, todos tus cuerpos, todas tus energías, todas tus vibraciones, todas tus piezas y volverte a sentir íntegro, íntegra en ti mismo, ¿no? Y fuerte y evolucionar hacia tu siguiente versión, hacia tu siguiente nivel, porque todo lo que te pasa en la vida son pruebas, son retos personales, para que entiendas, para que te entiendas, para que te sientas, ¿no? Y para que te ames, porque todo está siempre ahí y solo tenemos que amarnos a nosotros mismos. Y la vida sucede.